Más cosas, Zelensky anuncia la dimisión de su consejero delegado, Carlos Tavares. Estelantis es el que anuncia esa dimisión del consejero delegado con efecto inmediato y se produce antes de que termine su mandato previsto hasta 2026. Anuncio que se produce en medio de las tensiones entre Tavares y el Consejo de Administración de la compañía tras los malos resultados financieros, como nos explicaba Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Aquí yo creo que hoy toca más mirar Estelantis, monstruo de fabricación de vehículos con profit warning y con despido fulminante, efecto inmediato de Carlos Tavares, su feo. Y bueno, vamos a ver el efecto porque ya lleva un menos 40 en lo que lleva de año y parece que no va a ser suficiente. El sustituto de Tavares se va a conocer a lo largo del primer semestre del año que viene. Mientras tanto, será un comité ejecutivo temporal bajo el mandato del presidente del Consejo de Administración, John Elkahn, el que dirigirá Estelantis.